Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el futuro del piloto español Oriundo Madrid, o sea Carlos Saint Junior en la Scuderia Ferrari es todavía incierto y bueno, como sabemos el piloto madrileño busca un contrato larga duración para renovar con el equipo con cuartel general Domicilio Maranello, o sea Scuderia Ferrari y mantiene querer asegurado su futuro antes de que comience la nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los contratos de los dos pilotos oficiales Scuderia Ferrari finalizaba la temporada 2024 y el equipo con cuartel central Domicilio Maranello definió el parón invernal como el momento para discutir las renovaciones de ambos y bueno, ya se hizo de manera oficial la de Charles Leclerc firmando una extensión sin especificar los años sin embargo, todavía sigue abierta la renovación del piloto madrileño Carlos Saint Junior y bueno como sabemos el español Oriundo Madrid declaró que quería tener su futuro asegurado antes de que comience la nueva temporada en marzo esto es algo que todavía puede conseguirse porque queda más de un mes para aquel punto y las negociaciones entre él y Scuderia Ferrari se encuentran en curso y bueno algunas fuentes indicaron que desde hace tiempo que los del equipo con cuartel central Domicilio Maranello solo le ofrecían un año contrato al piloto madrileño lo que estuvo retrasando todo es bueno, Carlos Saint Junior busca un contrato largo que lo mantenga junto con los tifosi por muchos años como ocurrió en el caso de Charles Leclerc y bueno, aunque no se ha especificado la duración acerca de su contrato se habla entre 3 y 5 años y bueno, si bien una duración tan larga parece inviable ahora mismo el piloto del dorsal número 55 trabaja para conseguir una extensión de 2 años con los del cabalino rampante y bueno, según informa Jesús Falseiro en AS algo que se merecía puesto que algo que se merecía puesto que en sus 3 años con Scuderia Ferrari estuvo a punto de comenzar el cuarto demostró estar muy por encima de las expectativas iniciales bueno, lejos quedan las palabras de Matías Binotto en el primer año de Carlos Saint Junior en Scuderia Ferrari cuando hablaba de Mick Chumagri y bueno, el duelo entre los dos pilotos Scuderia Ferrari estuvo parejo en los recientes años Carlos Saint Junior ganó el duelo en 2021 con más podios y puntos que su compañero de filas mientras que en los años 1022-1023 lo ganó Charles Leclerc y bueno, aparte de eso, el piloto madrileño fue el único capaz de arrebatarle una victoria a los del equipo Red Bull Racing en 2023 con una gran actuación en el Gran Premio Singapur pero en caso de no conseguir la renovación con Scuderia Ferrari a Sainz no le faltan pretendientes bueno, su prioridad es Scuderia Ferrari como transmitió en diversas ocasiones pero existe un equipo que especialmente se interesó por él esa es la marca Audi y bueno, es más, hasta el mismísimo Carlos Saint Senior que ya ganó por cuarta vez con Audi el Rally Dakar aseguró que ya habló con su hijo del proyecto de los alemanes en la Fórmula 1 y bueno, pero no sería la única alternativa porque para la siguiente temporada prevén múltiples cambios en la parrilla bueno, en 2024 comenzará igual que como terminó 2023 para los equipos pero para el año siguiente únicamente existen 6 pilotos con contrato por lo tanto Carlos Sainz Jr. podría poseer varias opciones si no se cumple su principal objetivo cerrar la negociación con Scuderia Ferrari y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao